¿Qué es el trabajo de la Iglesia de Chocó? El trabajo de la Iglesia de Chocó ha hecho un trabajo muy bueno en el Departamento de Chocó, entre ellos ha extendido un trabajo con los indígenas, comunidades indígenas, especialmente del Baudó, zona que ha estado muy honorada por la historia, digamos, por el Estado, por las iglesias, pero que hoy las iglesias intentan volver a estas zonas, acompañar a las comunidades indígenas en el marco del conflicto armado, en el marco de tanta desesperanza, es llevar el mensaje del Evangelio como una esperanza para estos pueblos. Entonces, en ese sentido, las iglesias hoy han expandido su trabajo y han hecho un trabajo con sus propios esfuerzos, con toda la limitación que hay en el departamento, han podido avanzar en este trabajo en el nombre del Señor, llevando el mensaje de Jesucristo a los diferentes pueblos y comunidades de este maravilloso departamento Chocó, Colombia. Pero también este trabajo misionero lo hace acompañado de un trabajo social, trabajando con los niños, con víctimas del conflicto, acompañando comunidades que han sido desplazadas por el conflicto, comunidades que, digamos, que sufren y que tienen condiciones económicas, de marginalidad muy difíciles. Allí la iglesia sigue haciendo su trabajo con niños y niñas, jóvenes y jovencitas. En ese trabajo que hemos hecho, se ha hecho un trabajo muy grande, es el trabajo de sostenibilidad, a través de la Fundación Agropecuaria Teniendo Esperanza, la cual yo dirijo como director de esta fundación. Ya hace ocho años venimos trabajando como fundación, pero obviamente que la iglesia viene ya desde este proceso como diez años, venimos trabajando con muchos proyectos, proyectos agropecuarios, proyectos, por ejemplo, la producción de cacao y arroz, como dos proyectos bandera, en el cual hemos aportado un valor importantísimo en la transformación de desarrollo de nuestro pueblo chocuano. Hoy tenemos un molino arrocero con marcas, con toda una infraestructura muy bien organizada, una fábrica de chocolate también, en el cual generamos empleo y generamos calidad de vida a las comunidades. Y esto ha surgido en el marco de todo ese tema de los cultivos ilícitos, es decir, garantizar a las comunidades, garantizar a la misma iglesia, garantizar a los productores una forma ilícita de trabajar la tierra, de volver al campo. Otro trabajo lo hacemos acompañado con la iglesia del Valle, en este caso con EduPaz, que trabajamos también el proyecto de seguridad alimentaria en el Cauca. Es decir, es un trabajo interesante que iremos haciendo, obviamente, acompañado con el Comité Central de la Unidad, que ha sido un aliado importantísimo para el trabajo que la iglesia hoy hace en el departamento de Chocoy en Colombia, para impulsar el reino de Dios, pero también acompañando a las comunidades en materia de desarrollo, en materia de seguridad alimentaria, en materia de construcción de paz. Entonces, creemos que el Evangelio es integral y por eso es esa visión que se tiene hoy de trabajar. Sí, ir a hacer todo el tema de evangelización, pero también hacer el tema de trabajo social como esa integralidad, ese Evangelio holístico de que habla, presenta a Jesús. Muchísimas gracias por escucharnos y espero que esto también sea una oportunidad para motivar a otros hermanos en el mundo a creer en Jesucristo y a tener la fe y a seguir extendiendo el Evangelio del Señor en todo el mundo. Muchísimas gracias.